En un salón rico voy desesperado, en corazón perdido hay que estar en el barrio Un salón rico, todo un estrenado, con un levantamiento que yo no puedo dar Hacia la vida espirando por la contada, poniéndome la vida solo me ha dado Me diste en su respeto, me diste en su respeto, para meter a tu vida a tu vez Hacia la vida espirando por la contada, poniéndome la vida a tu vez